Hola, soy Damián Díez y hoy les voy a recomendar un libro. Dame la intro. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Me levanté con ganas de inaugurar una nueva sección que sea solamente leer fragmentos de libros y si les gusta a ustedes, pueden ir a comprarlos. Lectura recomendada en tiempos de pandemia. Les pido antes que nada que si les gusta este tipo de videos, que supongo que van a ser un poco más cortos de lo habitual, es que me lo hagan saber dejando su like o suscribiéndose al canal. Sería muy bueno. Pasamos a la mesa. Estamos con la luz de la ventana que entra por ahí, espectacular. Como les dije antes de la intro, la idea era empezar a leer como una nueva sección que todavía no tengo el nombre, así que si quieren proponer nombres para la sección, lo pueden hacer abajo en los comentarios. La idea es leer un fragmento muy corto. No vamos a leer todo el libro, no se preocupen. Pero un fragmento muy corto. Creo que con cuatro hojas estamos... Estamos bien. Vamos a arrancar hoy con un libro que lo tengo acá, que lo voy a traer, se llama ¿Qué jugadora? de Ayelen Pujol. Antes que nada, quiero agradecerle a Ayelen Pujol, quien me dio la derecha, quien me habilitó a poder compartir un fragmento con ustedes de su libro, se llama ¿Qué jugadora? Es un gran libro. Este libro es un siglo de fútbol femenino en la Argentina. Si sos un periodista, un o una periodista, y querés incursionar en el mundo del fútbol femenino, que no se dice fútbol femenino, se dice equipos femeninos de fútbol, esta es la base. Este libro es la base para entender todo lo que significan los equipos femeninos en nuestro país. Antes que nada, tengo que decir que este libro reconstruye la historia del fútbol femenino en la Argentina. Desde lo que fue el primer partido, así como el primer partido, hasta 2019 más o menos, 2018, que fue publicado este libro. Vamos a arrancar. En el capítulo 3, Mis compañeros de la sección deportes del diario Perfil, donde trabajé entre 2008 y 2014, saltaban de sus escritorios cada vez que una mujer pasaba cerca de nuestro sector, como si fuera una pasarela por la que avanzaban modelos. Corrían, se empujaban, tiraban los papeles que tenían sobre la mesa larga que estaba ubicada en el centro, y, mientras las chicas en cuestión avanzaban, cada uno alzaba carteles con tres números. 3, 6, 9, 7, 7, 4, 10, 5, 8. Por ejemplo, No eran esquemas tácticos, sino la calificación de tres partes del cuerpo de esa mujer. Caras, tetas, culo. Ser mujer y trabajar rodeada de varones era un desafío, pero también, me doy cuenta de la distancia, resultaba bastante burdo. Verlos competir por quien hacía reír más a una mujer, quién tenía mejor gusto o la novia más linda era la confirmación empírica del pacto entre varones. Una disputa por la viabilidad que sentían ellos les permitía humillar a las compañeras. Era ridículo, verlos metiéndose para ver quién la tenía más larga. Además, yo era una mujer encerrada en mis propios prejuicios. Desde el momento en que había empezado a estudiar periodismo deportivo, oculté que jugaba al fútbol. Ante mis compañeros del diario, un día hice una prueba. Les pregunté si se imaginaban saliendo con una chica que jugara. Algunas de sus respuestas fueron, ¿Una mina que juega al fútbol? Uf, nah, resta. Imagínate vos en tu casa, frente al placar. Ahí están tus botines, y los de ella. Tus camisetas, y las de ella. No, ni en pedo. No me lo bancaría. Para mí, sería como vivir con un amigo. A esa altura, yo ya sabía que ser mujer, y trabajar en algo vinculado al deporte, era difícil. Cuando terminé la secundaria, la elección de mi carrera fue de cantando sola. Si no iba a jugar, al menos iba a intentar opinar. Estar de alguna forma, cerca de una cancha, y una pelota. En la adolescencia, con Andrés, mi hermano, éramos adictos al fútbol. Yo ya no jugaba, pero miraba apasionadamente, todo lo que podía. Este fue el fragmento, de qué jugadora. Terminamos leyendo, mucho menos de lo que yo dije. Wow. Wow. Sí que era mucho. Era mucho leer cuatro hojas. Iba a ser muy largo el video, y era mucho contenido, sinceramente, que le quita, de gracia, al objetivo, que tiene esta, este video, y esta sección. Amigos, amigas, este fue, una nueva sección, que, como ya les dije, si quieren poner, algún nombre, de cómo quieren que se llame, voy a dejar que lo elijan, que lo elijamos entre todos y todas, así que, acá abajo voy a leer, todos los comentarios, que me pongan, acerca del nombre, de esta nueva sección. ¿Qué les pareció el libro, de Agelén Pujón? Está muy bueno, eh, les recomiendo que lo lean. Recuerden que lo pueden, lo pueden encontrar, en todas las librerías, y también lo pueden obtener, a través de ebook, libros digitales. Esto, aclaro por las dudas, no es una mención paga, para nada, simplemente quería, recomendar ciertos libros, y por qué no, eh, dar una mano, desde donde se pueda, en este caso, con Agelén, pero, nada, el objetivo era ese, era recomendar, que lo conozcan, que el público conozca, este, este magnífico libro, porque es así, es magnífico, es maravilloso, este libro, así que nada, espero que les haya gustado, Dami, conversa, y también le, chau.